Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video. Les habla su amigo Ángel de mi vida MX. Y bueno, miren, ya estoy llegando al Zócalo. Vamos a ver, porque por ahí escuché que algo ya ha pasado con el campamento de los Frena, que ya se había reducido. Ya lo habíamos notado, honestamente. Ya lo habíamos notado que ya se estaba haciendo cada vez, poquito a poco, pero ya se estaba haciendo cada vez más pequeño. Y pues sí, así creo que está sucediendo. Y miren, antes de que me regañen, vengo llegando. Ya sé que, ah, cómo me encanta venir a grabar de noche y todo eso, pero es que hoy se me hizo tarde, de verdad. Y les tengo información, no quería que pasara el día de hoy, pues bueno, sin poder saludarlos. La información que les traigo, bueno, antes que nada, les voy a platicar por qué llegué tarde el día de hoy. Esta sombra, esa imagen que está viendo se me hace muy bonita. Es la catedral. Y pues bueno, con un cierto contraste, perdón, con el atardecer. Les comento, hoy vengo contento. Vengo muy contento. Les voy a platicar por qué. Muy rápidamente. Vengo del hospital. Vengo del hospital del Issste. Y pues bueno, no es referente a este bicho que tanto está causando problemas. No, el año pasado, les voy a platicar un poquito de mí, muy rápidamente. El año pasado, a mí me hicieron una cirugía en septiembre. Esta fue en el cuello. Después se complicó y en el mismo mes me tuvieron que hacer una segunda cirugía. Pero a veces, no sé si a ustedes les ha llegado a suceder, espero que no, pero cuando tienen una cirugía a veces es más complicada la recuperación que la propia intervención. Y pues sí, yo he tenido que estar yendo a que me revisen, que me revisen. Y el día de hoy me citaron después de un mes para ver cómo iba avanzando. Y me dijeron que voy muy bien. Parece que ya me van a dar de alta. Pero pues bueno, me citaron hasta para el día 15 de julio. Únicamente para ver que no regrese a aquella situación que me tuvieron que intervenir. Y bueno, pues antes, después de esta pequeña plática, les voy a comentar. El día de hoy el campamento de Frena, como les comento, dicen que se está reduciendo. Vamos a verlo, ya estoy casi por llegar. Y también les voy a comentar lo que sucedió el día de hoy con el presidente. Que creo que eso es lo más importante, es por lo que estamos aquí, es por lo que muchos nos hemos conocido, nos hemos reunido, nos hemos apoyado. Para apoyar precisamente a nuestro presidente. Ya ven que se reveló este Lorenzo Córdoba. Y créanme que está cometiendo un error muy grande. Está despertando al tigre. Incluso, no sé si ya lo escucharon, hoy hizo enojar a nuestro presidente. Tenía años, al menos como presidente, como presidente nunca lo había escuchado hablar de esta manera. De manera, y sobre todo, en la propia mañanera. De una manera tan amplia, tan fuerte. Y bueno, pues les voy a comentar. Ya saben que Lorenzo Córdoba quiere censurar. Ya ven que, como les había dicho, les encanta la política exterior. Y lo que sucede en Estados Unidos, pues les encanta copiarlo. Y lo que están haciendo es que, o lo que están buscando hacer es, pues como ven que ahora está muy de moda la censura, allá en Estados Unidos, al propio presidente le está sucediendo, pues al presidente de aquí, a nuestro glorioso presidente, que se encuentra precisamente ahorita aquí adentro de este palacio, pues también le quieren aplicar la misma situación. Bueno, ¿qué sucede? Bueno, ¿qué sucede? Voy a pasar de lo que dijo, precisamente, referente a Lorenzo Córdoba y sus intentos absurdos de querer censurar nada más y nada menos que al presidente. O al Twitter en Estados Unidos, ¿no? Bueno, también ya se siente igual y ya también quiere entrar a la onda de andar censurando. Les voy a pasar el audio, se los voy a pasar al costo, como siempre les digo. Y ustedes, pues bueno, tendrán su propia opinión. Mientras tanto, vamos a ver a Frena. Honestamente los veo igual, ¿eh? Honestamente los veo igual. Sí se han ido recortando, pero sí creo que están iguales en todos los sentidos. O sea, siguen igual de abandonados, que siguen igual de apagados, siguen igual de derrotados, ¿no? Pero bueno, les voy a pasar el audio y ustedes, pues, tendrán su mejor opinión. Como siempre les comento, obviamente ustedes, pues, si les gusta este contenido, yo les sugiero que se puedan suscribir al canal. Activen la campanita para que puedan ver más videos como este. Y, pues bueno, también que me puedan apoyar, como siempre se los digo, con lo más valioso que es su like y sus comentarios. Vamos a ver, vamos a escuchar el audio. Porque sería un acto de censura. Sería un agravio, un atentado a la libertad. Eso no puede prosperar. Desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista legal. Y no, segundo, yo aprovecho para convocar a los mexicanos. ¿A qué opinen? Si está bien que el INE nos silencie. Si está bien que el México, en su país, no pueda hablar el presidente, no pueda informar. Y que no se preocupe, director. El INE no somos iguales. Nosotros venimos de una lucha donde hemos enfrentado siempre las prácticas antidemocráticas que él ha avalado. Lo que es el derecho de la vista gorda ante los fraudes electorales, ante las violaciones a la ley. Bueno, como ven, palabras fuertes, palabras fuertes de nuestro presidente. Se dijo en la mañanera, ahora sí que en horario estelar, se lo dijo en su cara. Que los tramposos, que los que han permitido los fraudes, que quienes han buscado siempre beneficiar a las minorías, son ellos, que no se hagan. Y bueno, pues así están las cosas. Como pueden ver, la parte más importante en el mensaje fue que está convocando, no puede decir que a marchar, a protestar, porque estamos en una situación complicada en el semáforo rojo y todo esto. Pero sí dijo, opinen, que yo quisiera que la ciudadanía opinara referente a lo que está haciendo el INE. Es decir, nos está pidiendo nuestro apoyo, nos está pidiendo que esta vez nos pongamos bastante activos y que pues no permitamos ese tipo de arbitrariedades, de atribuciones que no le corresponden al INE, y sobre todo porque no están bien avaladas, solamente son intenciones de perjudicar desde su puesto de poder que tiene en el INE, precisamente. Y bueno, pues esta es la situación. Como pueden ver, frena, sigue siendo frena. No hay nada más que hacer ahí, únicamente pues bueno, algunas personas que les, no sé si les paguen o les den algún beneficio como a Juanito, que es darles de comer y una tiendita de campaña para que duerman. Y pues son las únicas personas que siguen allá adentro. Por algo es que no han podido ni siquiera sacar videos, hacer sus famosas actividades, de venir desfilando por aquí, con todo y tamborcito, llegar a esa parte de palacio y empezar a gritonear 15 minutos y regresar nuevamente a su campo, a su campamento. Esa es toda su actividad y con eso, pues bueno, yo creo que ellos creen que van a poder lograr derrocar a un presidente. Yo me despido. Les agradezco muchísimo que hayan llegado a este punto del video. Como siempre les comento, más que nada pues se me pueden apoyar con su suscripción. Regálenme sus comentarios, sus likes. Saben que siempre los leo, siempre los contesto, que eso es lo que enriquece a este canal. Les agradezco mucho su apoyo. Vámonos porque aquí espantan, cambio y fuera.